El conflicto no ha terminado en la selva del Chocó en el noroeste de Colombia. Aunque han pasado 55 años desde su levantamiento en armas, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, sigue ahí, sin vencer ni conceder la derrota. Después de la disolución de las FARC, que firmaron la paz en 2016, el ELN es el último grupo rebelde activo en América. Ellos negociaron su propio acuerdo, pero el diálogo fracasó en enero pasado y pasaron a ser el enemigo público número uno del gobierno tras un atentado en una academia policial que mató a 22 cadetes. Aunque los bombardeos militares han cercenado sus fuerzas, la nueva generación de líderes sigue reivindicando la guerra abierta contra el Estado colombiano. El conflicto colombiano para largo sí va. Aquí hay guerra para rato. No hay voluntad política de parte del Estado colombiano para que ese conflicto acabe por una forma que no sea a través de las armas. El ELN realizó su primera acción militar en 1965, un año después de que un puñado de combatientes inspirados en las ideas del Che Guevara y entrenados en Cuba decidiera promover una revolución socialista en Colombia. Actualmente cuenta con unos 2.300 combatientes, un ejército pequeño resistido por la mayoría de los colombianos, que debe hacer frente a los 265.000 efectivos de las fuerzas militares, sin contar la policía. Sobreviven desplazándose a pie o en botes con motores fuera de borda en una selva espesa donde se trafica con madera, cocaína, oro y platino. Se mueven en grupos pequeños y nunca se quedan más de cuatro días en el mismo sitio. Según sus cuentas, desde 2012 ha habido 11 bombardeos con 25 muertos y decenas de heridos y mutilados en las filas del Frente de Guerra Occidental. La guerrilla cuenta con una extensa red de apoyo en centros urbanos, pero sobre todo sobrevive con los recursos del secuestro, la extorsión y de los narcos y demás traficantes que le pagan el llamado impuesto revolucionario. Las autoridades denuncian el reclutamiento de menores a la fuerza, pero según el ELN, todos son voluntarios y ninguno tiene menos de 16 años. La llegada de nuevos combatientes prolonga la vida de la guerrilla que no está dispuesta a rendirse. A una guerrilla se le puede debilitar, se le puede ganar terreno, se le pueden constriñir las zonas, pero a un pueblo en armas nunca se le derrota. En casi seis décadas, el conflicto colombiano ha dejado más de ocho millones de muertos, desaparecidos, mutilados o desplazados por las acciones de las guerrillas, paramilitares y las fuerzas del estado.